Esta vez nos encontramos dentro de la Amazonía para poderles decir que aún existen fuentes de vida como el agua. En un asombroso paralelo, el planeta Tierra, nuestro hogar, está compuesto por un 71% por agua, de manera sorprendente. Esta proporción se asemeja al quinto de nuestra masa. Está formada por este líquido vital, así, la conexión entre el hombre y la Tierra se revela en la composición compartida de ambos por el alimento esencial, el agua. Un tema de sumamente importancia, un tema de debate. Música 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 Música